qué pedo con esos vídeos, esos tiktoks, esos shorts, esos reels con lo que quieran son la misma chingadera pero en diferente plataforma que hablan de que tienes que aceptar tu cuerpo diciendo que no, al contrario, así es, todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos son bonitos o sea, si lo hacen porque hay gente todavía pendeja que cree que, no sé, que hay personas que no tienen ningún lunar ni una peca, ni una mancha, ni una estría, no sé yo qué pensará esa gente no existe un cuerpo perfecto, simplemente existen cuerpos y son tal cual y todos son válidos, claro que sí, pues son cuerpos, güey, qué quieren lo que tengo con estos vídeos, es que quienes lo dicen son mujeres clásicamente no tienen ninguna imperfección es que, por ejemplo, sale una morra delgada y ya nomás porque tiene un poquito de pancita esa pancita que se te hace cuando te chingas tres tacos es de que, o sea, sí estoy gorda, pero así me quiero y así es mi cuerpo y nadie tiene derecho a andarme criticando o sea, no, nadie tiene derecho a andarme criticando pero no estás gorda, mija, estás delgada déjamelo a mí, que tengo un pinche salvavidas aquí abajo ¿por qué creen que solamente muestro esto? pues porque aquí abajo estoy toda desparramada yo amo mi cuerpo, yo me acepto con todas mis imperfecciones y esas imperfecciones son unas cuantas pequitas en la piel y tres estrías pues yo también me amaría si solamente tuviera tres estrías güey, qué pedo qué, porque, ay, qué, porque tengo vellitos en los brazos yo los acepto yo no los veo mal, son mis vellitos todos los cuerpos son válidos todos los cuerpos son hermosos y salen ellas bien esculturales nalgonas y chichonas con una cinturita de avispa no te sientas insegura no te sientas inseguro tu cuerpo es hermoso y sale ella con su pinche cuerpo escultural y yo aquí como un tamal mal amarrado viendo esos videos ¿cómo verlas? no me voy a sentir mal díganme, ¿cómo verlas? no me voy a sentir mal está tratando de generarme seguridad güey, me estás haciendo más insegura todavía qué pedo, ya basta, por favor ya, ¿qué por qué? que hay que dejar los filtros y que no sé qué y que la chingada se quitan el filtro y están iguales están iguales con o sin filtro yo si me quito el maquillaje soy un pinche mapache pedo, en serio me da coraje y risa a la vez pero más coraje esas clases de videos me dan depresión sí güey ya ya basta ¿cuándo va a salir una persona toda culera diciendo acepten su cuerpo acéptense como soy y decir es cierto güey es cierto tienes razón mija así acéptate con tus lonjas y todo tu cuerpo es lleno de estrías es cierto muchas somos la morra acá diciendo yo también tengo imperfecciones y me acepto y me acepto así como soy y ya no sale sin filtros y cerca y que muestra los pinches vellitos de sus brazos güey pues todo el mundo tenemos vellitos no creo que es una de las inseguridades más pedorras ¿no? tener vellitos pero bueno está bien se acepta tener vellitos yo tengo queratosis piliaris güey ¿sabes lo que es eso? que mis brazos parece que están llenos de granitos o sea son chiquititos pero no me generan inseguridades porque los he tenido desde siempre y no sé como que ya los acepto pero si es como que no falta el pendejo que me diga ¿por qué tienes los brazos llenos de granos? y ya no son granos pendejo son acumulaciones de piel muerta mi piel no las desecha ¿ok? yo no tengo la culpa de tener un cuerpo tan pendejo que no sepa desechar células muertas pero bueno este y hay otra que ay porque tienen pequitas güey hay mujeres que no tienen pecas y se las maquillan se pintan las malditas pecas ¿cuál inseguridades? ¿cuál? hay un morro que está todo pecoso todo pecoso y hace videos así de que yo sé que no le darás like a este video porque piensas que mis pecas son feas y sale el todo mamado pelirrojo y bien buenote acá presumiendo sus pecas porque obviamente quiere que sus videos se llenen de comentarios diciéndoles no creo que no tus pecas son hermosas tú eres hermoso eres todo un dios y un vato que se disfraza como de nerd ¿no? todo pendejo para que luego ya al final ay ya como es él y para que todo el mundo le diga que es guapo sus videos tratan de él siendo guapo ese es su contenido de él siendo guapo mínimo ponte a hacer lipstick algo pero no hagas videos solamente que se trate que eres guapo eso presume ser guapo porque es lo único bonito que tienes si ya me encabronea ya las pecas son hermosas si las pecas son bonitas los lunares a mi me encanta ver a las personas con tantos lunares sé que después podrían ser cancerígenos pero pero los lunares son muy bonitos ah y pues sale la morra parando la nalga ¿no? así porque su inseguridad es que tiene tres estrías en cada nalga tiene tres estrías en cada nalga y eso le generaba inseguridad ¿tá? o sea es que digo yo si yo me paro a hacer videos de ese tipo mostrando mi verdadero sobrepeso no esa morra que que simplemente porque le sale pancita cada vez que se traga cinco tacos porque se inflama wey al tomar coca cola ¿qué tal si yo con sobrepeso me levanto muestro mis más de cinco mil estrías mis piernas mis nalgas todas celulíticas y mis brazos todos aguados de luchador de luchador flácido luchador que dejó de hacer ejercicio ya wey yo no creo que la gente me diga sí wey hay que aceptarnos como somos no me dirían qué asco vieja ridícula quítate de ahí o sea no mames y van a salir los castrosos diciendo es que por salud es que bajar de peso es que hay muchos problemas de salud porque todos se preocupan por la salud de los demás ahora al parecer porque todos los gorditos tenemos problemas de salud ¿verdad? puedes estar delgado y tú gozas de una salud espectacular los videos los hacen para generar seguridad seguridad en los demás a mí me hacen sentir más insegura más insegura ¿cuál seguridad? seguridad de la mierda wey tú tienes tres estrías y las estás presumiendo pues hasta yo hasta yo las presumo si solo tuviera tres los videos que hacen las personas queriendo generar seguridad en los demás mostrándote que ellos se aceptan porque tienen tres estrías un par de granos un par de pecas y poquita pancita o sea y luego es que luego me veo yo y digo wey no mames yo estoy cubierta de estrías de celulitis estoy obesa tengo lonjas enormes que me llegan a las rodillas este pues me siento más insegura wey porque tú tienes menos que yo está como la morra que está bien pinche hermosa y dice ay yo estoy fea es que en serio hay morras bonitas diciendo que son feas los guapos diciendo la belleza está en el interior yo la hipocracia sí wey sí exacto todos los cuerpos son válidos y la morra con un cuerpazo ¿no? bien delgada y hasta en bikini para que te dé más coraje dan ganas de meterte a la pantalla del teléfono y agarrarlas del greñero y tú hija de tu pinche madre a mí no me vas a venir a decir si estás muy delgado o si estás muy gordo ya la gente le entra a su médico interior para decirte es que por tu salud es que mira que hay muchas enfermedades y cállate el hocico cállate el hocico luego esos comentarios pasivo-agresivas a pasivo-agresivos qué pedo qué pedo con esos comentarios pasivo-agresivos ay estás más gordita pero te sigues viendo bonita me te sigues viendo bien te pregunté te pregunté si me veía más gorda ¿crees que no lo he notado? ¿crees que no tengo espejos en mi casa? paso enfrente de ellos todos los malditos días no me interesa tu maldita opinión me vale verga si estás bien de la vista te diste cuenta que estoy más gorda qué verga te importa es que ¿por qué tenemos que darnos esas opiniones sobre temas que nos debería de valer verga? si son sus familiares y hacen ese tipo de comentarios por más familia que sea mándelos a chingar a su madre así como le hice yo pues sí ay es que es familia me vale verga me vale verga si mi familia la que me está haciendo sentir peor pues a la chingada qué me importa que la misma sangre vale verga eso que la misma sangre y qué me importa la misma sangre le gusta la sociedad métanse en sus asuntos los comentarios pasivo-agresivos son una mierda son lo peor wey son peores todavía porque te hacen sentir que no deberías de sentirte mal pero te hacen sentir de la mierda ¿sabes? o sea ya no más porque me o sea me dices estás más gorda pero te sigues viendo bien y ya por eso no me debo de sentir mal vete a la chingada típica tía ay te ves más gordita con ganas de decirlo y tú más viejita y tú más pendeja y luego reclaman de que uno es inseguro pues sí wey la misma familia luego te ve todo deprimido pero ¿por qué estás deprimido? no mira si tienes a tu familia y y y pues sí wey pero ¿y? mi misma familia es la que me genera esto es que no entiendo ponte un pepino tu opinión cállate el hocico ahorratelo métete en tus propios asuntos hay otra cosa que es para los gorditos así como yo un gordito sube una foto de cuerpo completo y no falta el imbécil que comente ay quisiera tener tu seguridad wey cállate eso es otro comentario pasivo agresivo ¿sabes? ¿cuál pinche seguridad wey? ay te admiro porque te atreves a tomarte fotos de cuerpo completo ay te admiro qué valiente de tu parte ponerte un bikini a pesar de que estás bien pinche obesas ¿qué tipo de comentarios son esos? wey cállate a la verga quisiera tener toda estima sí wey chau 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 chau